Y Jessica Carrillo y aquí tenemos el día de hoy en Acceso Total A los chavos de Bucanas Acceso Total No, luego les copiamos y nos demandan a mi coja Bien emprendidísimo si cada montón de raza Monitor la tienda lo está prendiendo muy chido Venimos bien más alternados que nunca ahí Gracias a toda la raza por el bonito apoyo Y por ejemplo denos una probadita Del tema que está promocionando ahorita Si es un kiki lo que traigo en el cuello Mi nena no pienso pelear Me voy a ir de la casa Estás bien ondeada ya vas a empezar Me encuentro en mi casa Me voy a ir de la casa para practicar Echarle un sentimiento de más de un tío Me voy a ir de la casa